¡Suscríbete al canal! 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 Entonces este libro fue un obsequio de la víctima para alguien llamado Rosie. La dedicatoria dice Rosie, estás haciendo un gran trabajo. Sé que llegarás lejos en el mundo botánico. Parece que está Rosie, era una de las colegas de Stokes. Preguntémosle sobre la víctima. Si han venido a recoger las flores del hibisco actinomorfas, tendrán que esperar a que vuelva la doctora Stokes para que firme la entrega. Señorita Summers, la doctora Stokes ya no volverá. La asesinaron hoy. La doctora Stokes fue asesinada. Me temo que decir Rosie, trabajaba para ella, ¿verdad? Sí, cuando la doctora Stokes me eligió como pasante, como su pasante, fue un sueño hecho realidad. Su investigación sobre las teridófitas polinesias fue revolucionaria. La doctora Stokes no solo era mi inventora, también era mi inspiración. No puedo creer que esté muerta. Ahora, con su permiso, iré a polinizar unas petunias con coloradas... No, con coloras en su honor. No, con coloras en su honor. Karen, recuerdo haberme tomado fotos en la cabina fotográfica tal como las de William Concarter en su décimo cumpleaños. Tres razones, conocemos al tipo que aparece con la víctima. Es Emilio Fuller, el técnico del laboratorio de meteoritos que conocimos cuando investigamos el asesinato de Barb Bellamy. Parece que Emilio y la víctima eran amigos. Esperemos que él pueda darnos una pista. Capitán Florian, ¿es cierto? ¿Asesinaron a Wendy? Las noticias viajan rápido en el domo. Tengo entendido que Wendy y ustedes eran amigos. Wendy era mi única amiga aquí. Podía hablar con ella sobre superhéroes todo el día. Señor Fuller, ¿puede decirnos algo sobre la víctima que nos ayude a atrapar a sus asesinos? Bueno, sé que Wendy no era feliz aquí. Especialmente desde que su novia murió. Por eso quería irse. Nunca lo entendí. ¿Quién querría formar parte del trabajo científico más increíble desde el gran colisionador de drones? Sí, ya nos habló del trabajo de Dream, la de Spanel Garcerin. ¿Pero qué hay de la experimentación humana? ¿Experimentación humana? ¿De qué está hablando? Es mejor que no lo sepa. Si tenemos más preguntas, nos pondremos en contacto con ustedes. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Es un cuaderno en donde Rupert evaluaba cada té que había probado, basándose en complacencias olfatorias y complejidad de la mezcla floral. Solo Rupert pudo hacer reír a carcajada desde la tumba. Era muy especial, eso seguro. Sí, por eso destruiré a Dreamer, por lo que lo hicieron. Eso mismo intentamos hacer, y el primer paso será identificar a la asesina de Wendy Stokes. ¿Tiene algo para nosotros? Bueno, el polvo que encontraron en el estucho de nitrógeno líquido del asesino, es carbonato de magnesio, o en otras palabras, tiza para escalar. Las personas que practicaban en roca usan esta tiza para reducir la humedad de sus manos y evitar resbalones y caídas. Entonces, el asesino es un escalador. Bueno, ni toda la tiza del mundo les servirá para escalar los muros de la prisión. ¡Gracias! 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 No sé por qué, pero tu última víctima me tocó algo helado. Está bien, pero ¿puedes decirnos sobre Wendy Stokes? Bueno, la causa de su muerte fue una hipotermia extrema súbita, causada por nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido causa un veloz congelamiento al entrar en contacto con tejido orgánico. El cuerpo de la víctima se congeló y sus órganos principales colapsaron casi al instante. El asesino debió de haber necesitado un arma tipo pistola para expulsar nitrógeno líquido a una velocidad muy alta. Busquen un arma de estas características. Además, le falta un mochón de cabello a la víctima, lo que indica que el asesino arrancó algo de la cabeza de la chica. Karen tiene razón. Wendy tiene una flor en el cabello la última vez que nos encontramos con ella. Eso debe ser lo que el asesino tomó. Eso tiene sentido, y mientras el asesino agarraba a la flor dejó un poco de caspa sobre la víctima. Bueno, la caspa será la última de las preocupaciones del asesino cuando lo atrapes. Más tarde, en la estación. Pero en cada vez que estamos cerca de desentrañar los secretos de Dream Life, las cosas toman un giro inesperado. El testimonio de Zoe sobre los experimentos humanos fue alarmante. Pero no lo suficiente como para que la jueza clausura a Dream Life. Así que encontramos la sala en donde estuvo cautiva. Y descubrimos a la botánica Wendy Stokes congelada con nitrógeno líquido. Hasta ahora, nuestra pista más prometedora es el enfermero que trabaja en la sala de experimentos en donde encontramos el cuerpo de la víctima. Pero él insiste que no hay nada supechoso allí. También tenemos a Rosie, la pasante de Stokes, quien parecía descontrolada por la muerte de su mentora. Al igual que Emilio Fuller, quien era un amigo de la víctima. Florian, tengo buenas noticias. ¿Recuerdas que el asesino dejó tiza para escalar en el cartucho de nitrógeno? Bueno, sé exactamente cómo sucedió. Bueno chicos, terminamos con el capítulo número 1. Tuve un pequeño... Mi casa casi se cae de la mesa. Iba a ser muy gracioso. Bueno chicos, terminamos con el capítulo número 1. Los espero el día de mañana para arrancar el capítulo número 2. No se lo puedo perder, los espero el día de mañana. Que tengan un excelente día. Bye. Chau. Chau.